Aquí está Matías Oyola, lo pone a correr al Chucho Bolaños y va a llegar nomás el Chucho. Se pasaba de largo, se recupera sin embargo. Omar Ledesmez, quien lo persigue. Y llega Jeff Nazareno. Pareció que salía tarde Hernán Alberto Silva. Lo vamos a ver enseguida para ver si no fue falta del zaguero central. Habrá que ver a dónde van las piernas de Silva. Porque contacto ahí. Llega tarde, ¿no? A Giovanni Nazareno. Para revisarla por lo menos una vez más. Y la vamos a dejar entre las polémicas de esta noche, Alfonso. Sí, señor. A mí me parece que llega tarde. Miren, la pelota pasa y claro, con el envión que traía Hernán Alberto Silva, lo empuja Giovanni Nazareno. Y lo que siempre decimos, Andrés, si eso era en el medio campo, falta clarísima y nadie discutía. Sí, señor, es verdad. Menel Arias que nos ponemos a discutir un poco. Menel Arias que nos ponemos a discutir un poco. Pedro Gámez, casi inédito en el partido. Cruzar la mitad de la cancha. La tiene Fernando Hidalgo. Y ahora Matías Oyola. Por izquierda es que se viene Barcelona con el Chucho Bolaños. Y Giovanni Nazareno ahora. Giovanni Hilaria. Penal. Penal. Fue adentro, fue afuera. Penal, dijo el árbitro. Falta de Omar Ledesma sobre Giovanni Nazareno. Tiro penal y ya lo vamos a repetir. Es la única duda que queda porque falta era, Andrés. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahí llega la primera trabada de Brand. Es fuera. Es fuera lo de Omar Ledesma. El árbitro. Ahí está la pierna izquierda de Ledesma sobre la pierna izquierda de Nazareno. La falta de suela del área. Dubitó un segundo. Miguel Hidalgo finalmente terminó sancionando la falta. Pero me remonto a lo que comenté hace menos de dos o tres minutos. Barcelona le estaba generando muchos puntos en las inmediaciones del área. Y de tanta insistencia. En algún momento podía hallar un resquicio. Podía encontrarse con algún error. Y la verdad que después de algunos intentos Barcelona por lo menos se encuentra con un error arbitral de por medio. Con esta oportunidad de marcar el primer gol del partido. Y es Juan Zamudio el encargado de pegarle a la pelota. Juan Zamudio en 25 minutos del segundo tiempo. Con pierna derecha. A ver. A ver. Ahí está. Juan Zamudio. La tiró por arriba. Se perdió el penal. El paraguayo Juan Zamudio. Alfonso. La reventó nomás. La pelota se pierde. No pierde el balón de vista. Y póngale Hunter que si se va viene Paul. Ya llamado de atención por parte de línea número uno. Luis Alvarado. Va a ser excluido uno de los colaboradores de Claudio Ottermin. Insultó demasiado en esa decisión arbitral. Por cierto. Vinieron a preguntar más de uno de los dos colaboradores que tiene Ottermin acá. Nos dijeron fue penalti. Y bueno, una de las dudas será disipada hoy en la noche. Ángel Pután era Dani Vera. Ahora llega Ángel Pután y la revienta. Ahora sí que habla fuerte el director técnico de Barcelona, Paul. Muy desesperado. Quiere que se haga el gol. Sin embargo, le da fe. Le da confianza a sus muchachos. Sobre todo el número 20. Juan Anangono. Y viene Giovanni Nazareno. Incómodo. Levante el centro. Y Damián lanza. Junto al poste. Vuela y la tira otra vez al córner. Décimo segundo tiro de esquina. Cuarto del segundo tiempo para Barcelona. Sigue intentando. Pero con centros que tienen poca precisión. Y llega el Chucho Bolaños. A ver quién la toca, Anangono. ¡Gol! ¡Canario! Llegó el centro desde la derecha. No había precisión. Bueno, tenían que chocar varios. En el área y la pelota le quedó a Juan Anangono. Será por la confianza del técnico. Fusiló al arquero nomás con un derechazo seco. Y a los 39 minutos 30. El Barcelona consigue el gol. Salvador faltaban pocos minutos. Y sigue siendo uno de los punteros del campeonato. Le gana el Olmedo 1 a 0. Ahí viene el centro desde el costado derecho. Miren cómo la pelota se abre. Nadie puede cabecear. Los jugadores de la Unión le pierden la referencia a la pelota. Empiezan a observar los movimientos de los jugadores. Miren cómo lo siguen a Palacios. Queda lejos incluso de la marca y del balón. Bravo. Y la pelota le termina quedando muy cómoda. Ahí. Anangono con algo de fortuna. Creo que amortigua y la baja muy bien. Para que defina con un derechazo fuerte. Al palo de lanza que nada puede hacer. Y a 5 minutos. Del final Barcelona marca un gol después de tanto insistir. Y de una mezcla de errores. Y también de... Pero que nunca ha dejado por lo menos de buscar el tanto el equipo barcelonista. 1 a 0 gana el equipo de Jó. Y de una mezcla de la clase. ¡Suscríbete al canal!